Son constantes las denuncias en redes sociales de los ciclistas que se ven afectados por conductores que de manera irresponsable hacen utilización de la ciclobanda en la ciudad de Pereira para transitar o parquear sus vehículos. Sí señor, es una queja constante. Nosotros tenemos un grupo de educación vial permanentemente tratando de recuperar la ciclobanda. Todos los días hacen pedagogía, los fines de semana también hacen pedagogía. El cuerpo de agentes también está ya sancionando a aquellas personas que no están respetando la ciclobanda. Hemos aumentado el número de comparendos, infortunadamente, de gente que invade la ciclobanda. En pandemia y ahora, en esta época, la gente migró hacia la bicicleta. La bicicleta se convirtió en un medio alternativo, donde no hay casi contagio, donde la gente es de uso individual y eso ha permitido que los viajes en las bicicletas públicas y privadas se aumente. Pero, infortunadamente, todavía vemos conductores que no respetan la ciclobanda y lo que es aún peor, no están respetando el 1.5 metro de distancia que por derecho tiene un viciusuario. Nosotros, con el Instituto de Movilidad, la Secretaría de Infraestructura, también estamos adaptando ya la banda compartida, la ciclobanda, la cicloruta, para que ellos tengan mayor comodidad. Prontamente ya veremos demarcada la cicloruta a la Florida y eso va a permitir más seguridad para los ciclistas. Desde la unidad de Poli Mountain Bike, de la Policía Metropolitana de Pereira, se explica cómo las normas de movilidad le permiten a los ciclistas hacer uso de un carril en la vía. Infortunadamente, algunos ciclistas han sido víctimas de conductores irrespetuosos, imprudentes. Y cabe anotar que la ley 18.11 del 2016 faculta al ciclista para que utilice un carril. Esto de que andar al metro o metro y medio de la acera realmente está modificado por la ley 18.11 del 2016, donde faculta que un ciclista pueda utilizar todo un carril. El ciclista muchas veces, por respeto, se acerca al andén con mucha razón, también respetando el espacio y, de pronto, la mayor velocidad que llevan los vehículos. Pero el ciclista puede transitar por la mitad del carril. Realmente, el conductor debe tener un poquito de paciencia. Toca observarla, conservar y, si es posible, pasarse al otro carril para poder adelantar al ciclista. No hay necesidad de pegarnos del pito ni de pasarle cerquita al ciclista, digamos, de pronto, arriesgando su integridad física. Las autoridades también hacen un llamado a los ciclistas para que cumplan con las normas de tránsito en sus desplazamientos para prevenir accidentes. Señor, somos usuarios de... Somos unos actores de la vía. Entonces, tenemos unos derechos y también tenemos unos deberes. Tenemos que acatar todas las normas de tránsito. Tenemos que respetar los semáforos, por favor, respetar los semáforos, respetar los pares, la velocidad, usar el casco y las luces delanteras y traseras. Código Nacional de Tránsito nos lo recuerda. Luz trasera a color roja y luz delantera blanca. También para poder exigir, debemos cumplir. Luz trasera a color roja y luz delantera blanca. Luz trasera a color roja y luz delantera blanca.